hola buenas noches espero que se encuentren todos muy bien hoy los saludo desde la ciudad de bogotá hoy me encuentro en bogotá muy contenta disfrutando de un día maravilloso que tuvimos el día de hoy como lo prometido es deuda les dijimos que íbamos a repetir ese maravilloso like que tuvimos con fernando malcún que debido a algunas fallas técnicas no pudo quedar grabado o sea buenísimo que estén aquí los que no alcanzaron a conectarse ese día y los que se van a conectar hoy espectacular porque el tema de las leyes universales y los niveles de conciencia son maravillosos para nosotros ahora victoria buenas noches buenas noches a todos ya voy a buscar por aquí a fernando hola hola carlos arabia hermosa te amo para que tenemos a fernando vamos a invitarlo vamos a arrancar con este tema que fernando lo maneja súper bien porque además fernando es un gran investigador para mí es un investigador científico de todo fernando ya que echando demonios cómo estás bien tú cómo andas gloria yo muy bien voy a desactivar los comentarios porque como ya habíamos hablado vamos a hacer un próximo like sólo para responder preguntas muy bien sí entonces lo vas a activar porque si no los desactivo no te vemos a ti muy bien listo muy bien fernando hola qué rico estar de nuevo aquí repitiendo aunque yo pienso que como decía araclito que nunca nada se repite con el devenir no va a ser igual seguro que va a ser mejor seguramente seguramente bueno fernando este temazo que tenemos las leyes universales y los niveles de conciencia nosotros realmente estamos en este universo sin darnos cuenta que hacemos parte de un proceso que está perfectamente organizado luchamos por violar ese proceso no seguimos los procesos los procesos como digo yo con el maravilloso mantra que nos enseñaron luche 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 para lograr lo que usted quiere entonces fernando la palabra es toda tuya que es un nivel de conciencia que son leyes universales universales así bien poquito para las personas que tal vez nunca han escuchado esta información muy bien yo creo gloria que pues hay que hay que como comenzamos la vez pasada hay que comenzar por el principio ajá y el principio dónde está el principio está en el absoluto el ser en perfección sí que es el contenedor de todo lo que existe y de todo lo que sucede él sostiene la realidad y él permanece con meditando en la frecuencia vibratoria del amor o sea él vive absorto no tiene la no tiene no está pendiente de lo que sucede sino él está absorto en la frecuencia vibratoria del amor pero él está vivo y si está vivo lo que no se mueve termina por deshacerse y por podrirse por más perfecto que sea para ello entonces desde hace no sabemos cuánto pero eones existe o cada determinado tiempo surge un universo sí el 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 absoluto exhala y al exhalar crea el big bang y el big bang crea con el big bang la energía se expande la información se expande y simultáneamente en ese momento nace el padre creador el padre el el absoluto para muchas personas porque hay mucha gente me ha preguntado glorentes que es el absoluto y que es el padre el absoluto es el que contiene todo estamos hablando de a ver de una frecuencia que es de amor y el padre hace parte de esa frecuencia es como si el que nosotros llamamos dios el padre como lo quieras llamar se desprende el absoluto el padre es es una emanación del absoluto sí el cero es el contenedor que es el absoluto el cero crea una copia de sí mismo el uno sí y el uno va a crear la realidad el el padre creador cuál es la función del padre creador esa sí es una conciencia activa y despierta y su función es crear el universo crear una realidad en cambio constante llena de diversidad en la que nada es para siempre y en la que todo funciona y existe y sucede por polaridad o sea nada en la realidad en la que nosotros existimos puede ser creada sin al mismo tiempo crear su opuesto es decir la realidad es como una moneda que tiene dos caras tú no puedes armar una moneda que tiene dos caras con una sola necesitas la polaridad para poder que lo lo que se va a manifestar suceda y para ello el padre creador que la esencia del padre creador y de la esencia del absoluto es el amor el amor entonces al absoluto que es lo que le interesa porque primero le interesa la creación de la realidad para poder tener un proceso dinámico sucediendo en su interior que lo mantenga vivo y activo y eso al mismo tiempo esa creación del padre creador y de los hijos del padre creador que somos nosotros le permite que cada uno de esos hijos esté buscando información sobre sí mismo pero resulta que nosotros estamos hechos de la misma esencia del padre creador y del absoluto es la misma esencia porque todos somos uno solo solamente hay un único ser entonces si nosotros formamos parte de ese único ser igual que el padre creador y entonces nosotros al averiguar sobre nosotros mismos sobre nuestra esencia sobre la naturaleza de la realidad en la que existimos en realidad estamos averiguando y encontrando comprensiones sobre Dios sobre el absoluto o sea que el ser humano tiene la función de encontrar comprensiones sobre la esencia de amor y de orden del único ser y esa función esa función esa función la realiza para mantenerse vivo y activo y al mismo tiempo para para que para que el universo entero un universo tiene 100 mil millones de soles y cada sol de esos tiene 10, 12 planetas o sea que estamos hablando de una creación realmente no nos cabe en la cabeza es una creación de ese tamaño nuestra mente es limitada y esta creación es realmente extraordinaria y maravillosa entonces no nos cabe en la cabeza entonces él al mientras hay 100 100 mil millones de millones de seres humanos en diferentes realidades en diferentes planetas en diferentes galaxias encontrando comprensión sobre el amor sobre el orden y sobre sí mismos ¿para qué? básicamente para encontrar la felicidad el ser humano lo que busca es la felicidad el ser humano lo que busca es ser feliz el ser humano y la única manera de encontrar la felicidad es separando lo que es falso de lo que es verdadero porque el universo se fundamenta en una premisa que es que todo lo falso siempre produce sufrimiento y todo lo verdadero siempre produce armonía o sea que si cualquiera de lo que nos está viendo está sufriendo por algo ese sufrimiento está sustentado o causado por información falsa por conocimientos falsos por supersticiones por propaganda por desinformación por estados de no ser o sea por todo lo que es falso que es lo único que puede producir sufrimiento en el universo porque de esa manera el padre creador guía a sus hijos y el absoluto guía a sus hijos a evolucionar y perfeccionarse para regresar al padre creador y al absoluto en perfección y lleno de comprensión sobre la realidad ese es el proceso Fernando nosotros tenemos un proceso que ya hemos hablado varias veces de él en la condición humana que dura aproximadamente 40 mil años y que lo hacemos en aproximadamente mil vidas sin embargo hay una cosa que me genera a mí mucha inquietud en este momento cuando nosotros como somos emanaciones del padre ¿cierto? nosotros empezamos un proceso cuando venimos acá empezamos un proceso de descenso en ese proceso es porque después cuando empezamos a hacer la comprensión empezamos el ascenso en el proceso de descenso cuando venimos entonces nosotros empezamos siendo lo que tú ya nos explicaste esta semana primero somos minerales después somos vegetales después somos animales y yo tengo una duda ¿en qué momento si nosotros si antes de nosotros están los ángeles no sé por qué te estoy preguntando ayer era el día el día del ángel de la guardia en el momento en que nosotros llegamos aquí porque de acuerdo con las leyes universales las leyes de la ley que maneja todo el tema de la intervención de los ángeles en nuestras vidas hay un momento en el que ellos siempre nos están ayudando nos están sirviendo porque hay un momento en el que ellos van a venir aquí y van a ser humanos no es que nosotros estemos más evolucionados que ellos sino que hay un momento en el que nosotros llegamos en esta condición humana y antes si fuimos ángeles a ver en el proceso de descenso cuando somos emanados por el padre creador hacia la esfera de la realidad de la esfera de la creación de la realidad el descenso no tiene libre albedrío el descenso tiene la característica de que de que funciona como la como las como los animales y como las criaturas de la naturaleza por comportamientos automáticos programados que no generan duda ni pensamiento ni decisiones ni nada en ese proceso de bajada entonces los seres humanos ayudan a los maestros ascendidos que están en el proceso de ascenso guiando el proceso de ascenso de los seres humanos como expliqué antes de regreso cada vez más perfectos al padre creador y al y al y al y al absoluto ese esos 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 en el momento de bajar los maestros necesitan monitores monitores que estén supervisando la mente de los seres humanos encarnados ese proceso de observación de la mente lo realizan los ángeles hay tres ángeles que son el ángel de la guía el ángel de la guarda y el ángel de la ley entonces si los ángeles pudieran tener libre albedrío y no tuvieran conductas automáticas quiere decir que no necesitaríamos tres ángeles sino uno solo que podría cumplir la función de los tres pero dado que ese su función es tremendamente especializada el ángel de la guarda tiene tu destino el destino menor en el que te comprometiste a vivir en esta vida la comprensión fundamental que quieres encontrar y las experiencias que necesitas para encontrarla él tiene como una hoja de ruta una hoja de guía de la mente del ser humano entonces él está fuera del tiempo y fuera del espacio pero él está observando el discurrir las probabilidades que están a punto de manifestarse en la realidad porque nosotros vivimos en una realidad probabilística y él puede ver que existe una una gran probabilidad de que haya un accidente y que entonces él mira en su en su tabla de guía este señor está ese accidente puede causarle daños graves de salud él tiene una correspondencia de aprendizaje de salud no, no tiene correspondencia de aprendizaje de salud entonces le envía la ley de advertencia y normalmente utiliza niños o figuras o digamos o le manda un pensamiento porque ellos están al nivel de la mente del ser humano en frecuencia vibratoria y en dimensión entonces le puede mandar una 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 advertencia al ser humano diciéndole no te vas a montar en ese carro pero si el ser humano esas advertencias en el universo existe la ley del tres esa será para otro programa porque nos salimos en todo caso entonces en el universo existe la ley del tres y hay tres leyes de advertencia que le dan a un ser humano los ángeles y como se las dan hay muchas maneras hay que entender las señales que mandan los ángeles como por ejemplo el sitio él dice no yo si voy a ir al encuentro ese pero resulta que sale al araja y se encuentra su carro con las llantas ponchadas eso no sucede por casualidad la pregunta cuando alguien tiene un accidente en las piernas o en las llantas de los carros el universo le está diciendo quédate quieto no te muevas y eso es lo que está advirtiendo el ángel de la guarda pero si en el en la hoja de reporte dice si tiene correspondencia de aprendizaje el ángel de la guarda no hace nada se queda quieto y depende del libre albedrío de la persona que lleve a donde vaya a llegar antes de movernos del tema voy a terminar con los dos ángeles que faltan porque si no la gente va a quedar va a quedar un chispero luego del ángel de la guarda viene el ángel de la guía su función es llevar a la gente a transmisiones como estas o sea a mostrarle el aviso de facebook y de twitter y de todas las redes sociales que usamos hoy para decirle ves a ver ese live porque ahí hay información para ti esa es la función del ángel de la guía o ves a este taller o ves mira esta película o léete este libro esa es la función del ángel de la guía o sea y él utiliza la ley de la oportunidad abre oportunidades para que la persona encuentre la información que le va a permitir dar un salto cuántico de conciencia y luego tenemos un ángel un poco más complicado que es el ángel de la ley el ángel de la ley la función que tiene es evitar que los seres humanos interfieran en en la vida interfiera en las vidas de algunas personas que están a punto de llegar a la saturación de sufrimiento y al llegar a la saturación de sufrimiento y entrar en la noche negra del alma esa persona lo primero que sucede es que dice yo no sé toca a fondo dice yo no sé yo no sé cómo manejar mi vida yo no sé cómo llegué aquí yo estoy en una depresión terrible ¿verdad? ese es el punto de saturación de sufrimiento es el punto en el que la persona dice yo ya no quiero sufrir más ¿qué tengo que hacer? estoy a punto de suicidarme porque ya no resisto las consecuencias equivocadas de las decisiones que tomo entonces en ese momento él abre la mente y dice yo no sé necesito ayuda necesito información y en ese momento los monitores que son los ángeles le avisan al maestro ascendido oye este está listo con muy poquita información y poca energía va a transformar su vida de una manera fundamental o sea que el punto de saturación de sufrimiento de un ser humano es un momento realmente crucial en la vida de un ser humano como ese momento que llaman el momento Kairos es como el momento en que uno hace el cambio bueno hace el cambio todavía está listo para el cambio está listo para el cambio de acuerdo entonces entonces en ese momento cuando hay hay muchos buenos en este planeta de hecho de cada 10 seres humanos hay 8 buenos hay un malo entre comillas no hay ni buenos ni malos pero se le aplica la etiqueta de malo a una persona que lo único que le importa es su propia satisfacción y no la de los demás es un egoísta que lo único que quiere es que los demás hagan lo que él quiere eso es un malo y además que tiene la característica de que a uno ha desarrollado sentimientos entonces no le importa la vida ni le importa matar ese es un malo y hay 8 buenos los buenos están en el lado contrario del péndulo o sea viven en carne viva interfiriendo en los procesos de destino de todo el mundo quieren evitarle el sufrimiento a todo el mundo porque no saben que es a través del sufrimiento que el ser humano aprende y evoluciona entonces están interfiriendo entonces siempre van a tratar de evitar que la persona que está a punto de entrar al proceso de saturación de sufrimiento llegue a ese punto ¿verdad? prestándole dinero ayudándolo etcétera etcétera y el ángel de la ley lo que hace es bloquearlo no le permite si está esperando dinero ese dinero nunca le llega si está esperando llegar nunca llega al sitio que quería llegar en fin surgen otras probabilidades que evitan que ese ser humano pueda interferir en ese proceso evolutivo de él y de toda su familia porque si él cambia cambia el destino de toda su familia que está a punto de suceder y de pasar entonces esos son los tres ángeles y esa es la bajada no vamos a comprometer que vamos a hacer un like con ese tema Fernando porque lo manejan de una forma lo que pasa es que ese tema tiene muchos enemigos porque hay muchos angelólogos y angelólogas y les da un infarto cuando yo les diga que los ángeles no tienen libre albedrío y que si se están comunicando con alguien tienen que estarse comunicando es con un maestro ascendido no con un ángel porque el ángel es el estado anterior antes de encarnar como ser humano yo todo con todo respeto siempre digo angeología yo no sabía que los ángeles estudiaban que uno pueda estudiar los ángeles o sea a mí me parece que no es un tema de estudiar los ángeles es un tema diferente es una es un los ángeles de hecho lo que tú decías ahora con el ángel de la guarda que el ángel de la guarda te coloca pensamientos lo que hace es telepatía transmisión del pensamiento o los ángeles también utilizan otros seres humanos para que se sientan movidos a hacer algo para que puedan ayudar en un proceso porque los ángeles no se materializan pero bueno ellos 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 hacen eso pero por guía del maestro ascendido que maneja el proceso evolutivo de ese ser humano no porque ellos por libre albedrío vayan a meterse a ayudar a alguien o vayan a hacer a generarle procesos de canalización a todas las manos de anelólogos que hay que hablemos de eso bueno muy bien yo creo que ese es un tema álgido bueno hablamos suave hablamos suave muy bien sigamos con las leyes del universo y la evolución de la conciencia antes de las leyes repasemos donde estábamos antes de que nos metiéramos con los ángeles la gran expansión y la gran comprensión o la gran las dos fuerzas centrífugas de polaridad lo centrífugo que es masculino y que se mueve con las agujas del reloj porque lo que le interesa es generar acción y el tiempo y lo femenino que lo que le interesa es detener el tiempo y posicionar y es la fuerza centrípeta o sea son dos fuerzas opuestas la centrífuga que es masculina y la centrípeta que es femenina nos han echado el cuento de que el Big Bang fue una explosión en realidad no no se necesita esa violencia para nada fue un proceso de expansión desde el punto de alfa y omega hablemos un minuto del punto de alfa y omega el punto de alfa y omega es el punto centro de la realidad o del universo ¿sí? ahí en ese punto es donde está ubicado el padre creador o sea cuando el el absoluto emana al padre creador el padre creador surge en el punto de alfa y omega y el punto de alfa y omega se llama punto de alfa y omega porque es el único punto en la realidad que está en contacto directo con lo manifestado y con la extraordinaria frecuencia vibratoria del del absoluto del absoluto en perfección el único que puede estar en contacto con esa fuerza y con esa energía tan extraordinaria es su su copia el padre creador porque cualquiera de nosotros que nos le ponemos enfrente simplemente chamuscado salimos y desaparecemos de la realidad entonces entonces resulta que estamos en el punto de alfa y omega y en ese punto de alfa y omega coexisten dos fuerzas curiosas porque el alfa el punto de alfa es la máxima frecuencia vibratoria y el punto omega es la mínima frecuencia vibratoria o sea hay dos fuerzas opuestas que están conjugadas ahí y que cuando el padre creador emana sus hijos hacia la creación emana hijos que tienen una característica bien interesante Gloria porque todos nosotros tenemos un espíritu que es eterno y un alma que es temporal el espíritu básicamente está en las en las en las en las dimensiones metafísicas de la realidad la realidad tiene 40 dimensiones y algún día daremos un programa sobre eso que son como los 40 pisos los 40 pisos de la realidad los 40 pisos de la realidad y el absoluto está en el piso 40 es que el piso 40 está en todas partes eso es una cosa bien curiosa del 0 del 1 al 39 son pisos como de un edificio convencional pero el piso 40 es un piso que contiene el edificio entonces y que contiene cada parte del edificio entonces resulta que entonces está el padre creador en el punto de alfa y omega y él permanece emanando hacia la esfera de la creación energía porque nosotros no creamos la energía nosotros la usamos y recibimos esa energía que el padre creador emana desde el punto de alfa y omega con el chakra de nuestro corazón y esa energía es la que activa nuestro corazón entonces si nosotros no recibimos esa energía del padre creador simplemente el universo entero colapsa instantáneamente porque necesitamos la energía del absoluto que el padre creador toma a través del punto de alfa y omega y que emana hacia la realidad pero a medida que esa energía se aleja del punto de alfa y omega va bajando su frecuencia vibratoria si la velocidad a la que vibra la energía va disminuyendo a medida que se aleja y entre más se aleja más corta más larga es la longitud de onda de esa energía o sea se va ampliando y se va densificando esa energía hasta que llega a la corteza del universo que es como la cáscara de una naranja las naranjas tienen cáscara que es lo que limita la naranja el cuerpo de la naranja está dentro de la cáscara el universo también tiene una cáscara esa cáscara es la materia o sea es lo que existe en la tercera dimensión en la cáscara del universo que es una una esfera de materia adentro no hay nada está vacío es toda energía metafísica ahí es donde están bueno otras cosas que no que en este momento forma parte de otra charla y otro taller que no tiene la creación de la realidad a través de la endija bueno eso es eso es física cuántica y ya ya es 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 un tema que tiene que ver con probabilidades y con la la y con la condensación de las oportunidades que tiene un ser humano de escoger y de condensar la realidad que quiere nosotros todos somos unos creadores de realidades eh Laura perdón miércoles Gloria de Laura Gloria IGL bueno muchas letras bueno José gracias gracias pero no sé a veces se me chispotea la cabeza tal vez está bien yo no tengo problema bueno en todo caso Gloria Laura en todo caso resulta que para poder crear toda esta realidad de energía que emana el padre creador también emana información la información necesita energía para sostenerse sin sin energía no la información no puede moverse ni avanzar información es lo que le da forma al ser información lo que le da forma al ser entonces la información eh la emana también el padre creador cargada por la energía en todas las direcciones y además de eso eh los los seres que está emanando que son sus hijos tienen la característica de lo que había comenzado a decir que es que tienen dos partes que constituyen un una 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 dualidad las dos caras de la moneda el espíritu y el alma el espíritu es eterno y es el que contiene la sabiduría que almacena y encuentra el alma en los procesos y experiencias en la en la tierra en la vida en el mundo ¿sí? en su contacto con lo que es falso lo falso permite que el ser humano encuentre lo verdadero ¿por qué? porque hay una premisa fundamental del universo que dice todo lo que es falso siempre produce sufrimiento y todo lo que es verdadero siempre produce armonía entonces dime esta semana hacíamos una claridad muy importante y seguramente muchas personas muévanos están viendo y es esa diferencia entre el espíritu y el alma porque a ti siempre te ofrecen sanación espiritual y según lo que tú nos explicas el espíritu no necesita ser sanado porque el espíritu está en otra frecuencia completamente diferente el alma es la que está aquí con nosotros que fue la que vino en el proceso de aprendizaje por favor nos haces esa claridad entre el espíritu que sea como muy fácil para la gente entender porque la gente normalmente utiliza esas dos palabras como si fueran lo mismo y no son lo mismo alma y espíritu no son lo mismo Gloria el espíritu como dije es eterno o sea la información que contiene es eterna no la pierde no la puede perder y no la puede perder y la cuida como un tesoro porque él se encuentra en las dimensiones metafísicas de la realidad el espíritu no puede contener falsedad ni experimentar con la falsedad ¿sí? ni con lo que es falso él solamente puede trabajar o manejar lo que es verdadero por eso para poder generar comprensión se necesita la polaridad lo falso y lo verdadero entonces para eso se crea el alma el alma y hay una sucesión como tú dijiste al comienzo y como hablé en el live pasado una persona vive más o menos unas mil vidas o sea que tiene mil almas es la misma alba pero tiene mil informaciones distintas mil egos distintos aproximadamente porque un ser para poder transformarse en un ser de luz o sea la característica de un ser humano es que su conciencia es discontinua se apaga con la muerte ¿verdad? va a vivir una serie de procesos en el reino de la transición que no nos vamos a meter en eso ahora pero en esos en esos procesos lo que hace es que le entrega al espíritu el alma las comprensiones que acumuló en esta vida lo que lo va a aprender en esta vida o sea las asignaturas que pasó el espíritu es la conciencia permanente se queda con esa información y por eso es que el espíritu tiene la sabiduría el espíritu recibe y tiene y almacena la sabiduría que encuentra el alma y el alma en los procesos que tiene el lugar de la muerte se desocupa y recibe nueva información en una nueva reencarnación un nuevo punto de vista una nueva localización en la realidad una nueva familia una nueva cultura un nuevo cuerpo nuevos recursos toda una cantidad de probabilidades completamente distintas que las que tuvo en la vida pasada eso que le permite cambiar el punto de vista y encontrar comprensiones porque al absoluto y al padre creador lo que le interesa es que el ser humano encuentre comprensiones y verdades sobre las características esenciales del amor la incondicionalidad la humildad la tolerancia la flexibilidad la alegría la serenidad bueno son muchas por eso tenemos que vivir tantas vidas para poder porque además no solamente tenemos que ver las características esenciales del amor sino sus opuestos o sea por ejemplo la humildad es una característica esencial del amor pero necesitamos experimentar el orgullo para poder encontrar la humildad y así sucede con todas las características esenciales por eso se explica la cantidad de experiencias que un ser humano tiene que vivir entre lo que es lo que son estados de ser y lo que son estados de no ser para producir la evolución de su conciencia y poder verificar por eso yo siempre les digo que esa discusión hace en la que el ser humano se mete si la reencarnación existe si no existe siempre les digo miren lo importante no es si la reencarnación existe o no si tú piensas y tienes razones como por ejemplo en el caso de nosotros tenemos motivos tenemos razones sustentadas para pensar estamos en un proceso evolutivo en el que vamos de acuerdo con lo que vamos aprendiendo vamos en un proceso de ascenso ¿qué quiere decir? que tenemos para nosotros oportunidades que la vida es como una escuela y que cada oportunidad de vida es un gradito en el que voy pasando oportunidades de aprender un montón de cosas que nos van a llevar al amor si usted piensa que la reencarnación no existe tampoco pasa nada porque si usted piensa que tiene ya te voy a decir por qué si usted piensa ya te voy a decir por qué si usted cree que no existe la idea no es que pelee diciendo que existe o no existe es que si hoy está aquí parado haga la tarea lo mejor posible de lo mejor de usted trabaje lo mejor de usted trabaje en el amor porque según usted tiene una sola oportunidad para hacer todo eso o sea afánese que lo cogió la noche en berrión de que lo cogió la noche y si pensamos que estamos en un proceso evolutivo qué bueno hacer bien la tarea para que la próxima no toque tan duro digo que no pasa nada es en el sentido del universo no importa lo que usted crea de amor que no aceptan la reencarnación y la evolución de la conciencia no puede entender la perfección de la realidad eso es gravísimo porque siempre va a estar en miedo siempre va a estar en incertidumbre siempre le va a tener miedo a la muerte siempre va a andar a la carrera para todas partes o sea si pasa la evolución y pensando que la cosa es dramática y que se equivocó y que entonces hay que suicidarse porque el error que cometió es desafortunado no las consecuencias que tiene creer que vives una sola vida son gravísimas Gloria no podemos porque no lo puedes hacer en una sola vida definitivamente no no es decir porque es que porque tienes miedo no o sea digamos que como puedes entender que vivimos una sola vida si hay tanta diferencia entre los seres humanos si unos nacen ricos y otros nacen pobres enfermos y en unas situaciones de escasez extraordinaria es que acaso Dios se juega la suerte de los seres humanos a los dados como dijo Einstein por supuesto que no entonces quiere decir que a la información de la vida en una sola vida le falta información y si te falta información vas a estar tomando decisiones en tu vida desde la ignorancia entonces los errores que vas a cometer en tu vida y en tu realidad son extraordinarios entonces no aceptar la reencarnación para mí no es una razón Gloria en mis viajes me he movido como por 80, 90 países alrededor del planeta investigando filmando llevando grupos a Egipto a India Nepal Tibet Tailandia Indonesia Myanmar Cambodia me he movido muchísimo y he llegado a sitios donde he tenido flashbacks donde me he encontrado que yo vivía aquí yo estuve acá entonces eso eso que para mí no es una una vez estaba en Tulum hice una en México hice una meditación con un grupo de gente y en esa meditación al terminar la meditación yo abrí los ojos y yo me vi en el mismo sitio todo perfectamente lleno de indígenas etcétera yo vivía en Tulum y lo vi con mis ojos entonces yo para mí no hay posibilidad de que tú me vengas a decir que la reencarnación no existe o que la vida después de la muerte existe mi José mi señora que murió hace dos años ha habido muchas maneras de que se ha comunicado conmigo a los pocos días de su muerte en frente del baño que compartíamos es de vidrio y hay un jardín cerrado no es un jardín abierto y en ese jardín todas las matas de ese jardín florecieron pero cuando te digo florecieron era que había no sé mil flores mil quinientas flores era una cosa extraordinaria y luego aparece con mariposas verdad porque ella era obsesionada por las mariposas entonces a mí me dicen que es que no que la vida no existe después de la muerte pues yo me quedo mirando a la persona y es como si me estuviera hablando con un niño segundo elemental o sea que le hace falta mucho por no ha encontrado todavía el A, E, O, U de la espiritualidad total o sea seguimos el que definitivamente pelea con las reencarnaciones siguió pegado a la creencia el que pelea con las reencarnaciones tiene una vida muy complicada entonces para poder armar la realidad de la que estábamos hablando el padre creador y el absoluto que son perfectos y lo único que pueden crear es perfección entonces el padre y el absoluto crean las leyes del universo las siete leyes universales entonces resulta que esas leyes lo que hay dos dos tipos de leyes las leyes de creación y las leyes de aprendizaje las leyes de creación que son las que las que el 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 absoluto el ser en perfección le entrega al padre creador mire estas son las reglas que usted tiene que jugar para armar este universo y todos los universos que va a armar de ahí en adelante si entonces cuál es la premisa fundamental de esas leyes de creación el amor y el orden que lo sustenta entonces la primera ley es la ley del amor y esa es la ley que crea el propósito del universo y cuál es el propósito del universo encontrar información sobre el amor y sobre el orden que son la esencia de quién del único ser y el único ser y tú no formas parte del único ser pues claro entonces tú es parte de tu misma esencia entonces las leyes del amor una de las características esenciales del amor es la incondicionalidad y la incondicionalidad tiene que ver con la esencia del amor y la esencia del amor es la neutralidad porque la neutralidad es lo que permite la existencia de la diversidad y la diversidad es lo que permite la existencia de miles de millones de comprensiones distintas que es lo que está buscando el padre creador o sea que todo tiene un encadenamiento lógico y perfecto asombroso cuando yo comencé a descubrir esto ha sido un proceso que me ha llevado 30 años de vida y ha ido ha sido de verificación y de verificación y no solamente desde el punto de vista filosófico o religioso católico sino que he ido a investigar el budismo el jainismo he ido a investigar toda la información de los mayas toda la información de los antiguos egipcios hice en mil películas sobre Egipto y entonces he podido como te digo encontrar un sumum de un resumen una claridad de la razón de la existencia del universo la razón de mi existencia y de todos los que están alrededor nuestros y es encontrar la incondicionalidad y la neutralidad del amor si tú eres neutro y no tomas partido por nada de lo que esté a tu alrededor nada te hace perder energía vital y nada te causa pérdida de tu paz interior y nada te impulsa a generar conflicto y a reaccionar automáticamente con lo que estás pasando a tu alrededor entonces la neutralidad que es una de las características esenciales del amor y la incondicionalidad yo te amo pero no espero a cambio de mi amor que tú me ames a mí yo espero que tú hagas lo que tú quieras yo no te quiero cambiar seas como seas te amo y porque es tu libre albedrío y tu proceso evolutivo el que te ha llevado al momento que hoy experimentas y que tienes y por eso te amo ahora la gente confunde el amor con el querer el querer es un apego el querer surge del enamoramiento o enamoramiento entonces el querer la gente que cuando se muere alguien alrededor de uno y la gente entra en un llanto de muerte y se acuchilla y bueno lo que tenía no era un amor sino un querer era una posesión era un apego cuando José se murió y obviamente yo sentí tristeza y la falta que hace una mujer tan extraordinaria como ella pero yo decidí que yo no podía degradar el amor que yo sentí por ella y convertirlo en un apego entonces al mismo tiempo como yo creía en la reencarnación y en la evolución pero yo no creo estoy seguro o sea es un saber no un creer entonces yo sé que ella está mejor allá que lo que estaba acá porque sus últimos días fueron un poco difícil por la enfermedad ella tenía una correspondencia de salud entonces y de alguna manera yo la siento muy cerca entonces yo no yo no entré en tristeza y en llanto y en pena y en y en y en y en una desesperación no 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 porque porque primero sé que existe ella va a volver a reencarnar ajá porque está en su proceso evolutivo de conciencia y yo pues no sé cuánto voy a vivir pero mientras ella está en el reino de la transición 20 30 o bueno no sé imagínate que inventen alguna cosa y podamos vivir hasta los 120 o 130 y dejar en el mil talleres y en el mil películas y en el mil cosas imagínate divertido en todo caso en todo caso entonces para poder las leyes de creación entonces está la ley del amor y luego la segunda ley es la ley de la manifestación o sea ¿qué es lo que es la ley de manifestación? es el prediseño divino de todo lo que puede llegar a ser a existir ¿sí? esa es la ley de manifestación y eso y eso que puede llegar a ser o existir básicamente está armado con toda una mente divina está armado con con una concepción extraordinaria usa proporciones áureas progresiones matemáticas sagradas usa fractales usa Fibonacci usa en fin 40 mil cosas para organizar en perfección y en belleza la belleza es el hecho por Dios todo lo que es hecho por Dios es bello y perfecto ¿verdad? entonces entonces la ley de manifestación son los moldes los códigos genéticos de todo lo que existe los códigos genéticos de las jirafas de las glorias los fernandos los códigos genéticos de todos los que nos están viendo ¿verdad? entonces esa ley de manifestación para poder manifestarse necesita de la polaridad porque el objetivo del universo es crear comprensión y la comprensión no se puede crear si tú no tienes opuestos y la comprensión no se puede crear si tú no vives en una realidad limitada y temporal porque lo infinito no se puede comprender se puede experimentar pero lo único que tú puedes comprender es lo limitado o sea si tú tuvieras un lápiz que es infinito no podrías comprender que es un lápiz simplemente está en todas partes entonces ¿cómo puedes comprender un lápiz que está en todas partes? o sea es lo limitado y lo temporal lo que produce la comprensión es la polaridad de los opuestos entre la dieta y la gula entre la lujuria y la castidad lo que permite a la mente llegar al centro a la neutralidad del amor y eso es lo que permite salir de la polaridad y elevar el nivel de conciencia de las personas pocas personas lo ven lo ven claro pero ese es ese es el camino ¿no? entonces existe la polaridad la polaridad tiene tiene es es extraordinaria porque cuando uno comienza digamos mi enfoque es un enfoque enfoque científico de la realidad y me he metido a investigar desde el punto de vista de física clásica y de física cuántica y de y he y he investigado a todos los seres humanos que han encontrado o que descubrieron ¿sí? lo cuántico que descubrieron y que acabaron con la física clásica cuando dijeron no es que la realidad se sostiene está sostenida sobre una malla cuadriculada entonces tú en el único sitio donde puedes existir es en los hilos de la malla porque si caes en el hueco dejas de existir y por eso todo se llama un salto cuántico para pasar de un hilo al otro hilo entonces eso me he pasado investigando investigando todo lo que tiene que ver con con la indija que que y cómo el ser humano manifiesta su realidad personal y cómo Einstein dijo de una manera extraordinaria que todo el mundo tiene su propio mundo subjetivo y está convencido de que vive con todos los demás en un mismo mundo y resulta que no hay un mismo mundo sino que hay ocho mil quinientos millones de mundos y como dijo Einstein lo que pasa es que las leyes científicas que gobiernan cada uno de esos mundos son las mismas entonces eso me permite a mí pasar información de un mundo subjetivo a otro pero necesitamos darnos cuenta que nosotros somos los que creamos nuestra realidad personal y eso es fundamental para la evolución de la conciencia y no solamente que creamos nuestra realidad personal sino que co-creamos entre todos la realidad colectiva o sea votamos porque es lo cual de las probabilidades que está a punto de manifestarse se manifieste ¿sí? hay algunas influencias externas como la de la pandemia en la que los maestros decidieron poner a todo el planeta al baño María y al fuego lento con el objeto de lograr que ocho mil quinientos millones de seres humanos en realidad se miraran a sí mismos voltearan el ojo de su mente y comenzaran a saber quién es y qué ha hecho en la vida y qué es lo que vino a encontrar y qué es lo que necesita para encontrar lo que vino a encontrar o si no va a perder el curso y le va a tocar repetirlo con peores profesores y hablando de eso que nos dimos cuenta que no necesitábamos de tantas cosas para vivir o sea de la alfombra roja de tantas cosas materiales porque nos pusieron quietos eso fue eso fue muy especial porque nos ponen quietos y se trataba de ir hacia adentro no de lo que siempre nos dijeron para que salga adelante para que pueda salir adelante era aprender a ir hacia adentro entonces con este proceso y que tú hablas de la neutralidad por eso es que las herramientas del amor nos ayudan hay una herramienta que es súper importante que a mí me encanta que es asumir esa herramienta de asumir cuando yo asumo el proceso como lo que tú estás diciendo cuando yo asumo comienzo a dejar de juzgar de criticar de condenar de quejarme porque comienzo un asumir y eso me ayuda a ir a un proceso de neutralidad sí asumir significa aceptar que tú eres el creador de tu propia realidad y que tú atraes inconscientemente todo lo que sucede si tienes poca información o lo atraes de manera consciente y te conviertes en un manifestador de realidades entonces otra vez los dos extremos de la polaridad ¿verdad? entonces bueno amor manifestación polaridad y hay que entender la diferencia entre el padre creador y el absoluto el absoluto está absorto en la neutralidad del amor ¿sí? él está vacío de conceptos y de formas y de todo pero él es el contenedor mientras que el padre creador es una conciencia activa él está permanentemente tiene ayuda de divinidades creadoras divinidades mantenedoras y de divinidades pedagogas que ayudan a mantener el universo funcionando perfectamente ¿verdad? pero el padre creador es una entidad extraordinaria porque él no juzga ni crea los libretos de las vidas de nadie y esa es una falsa creencia también que tiene muchísima gente en este planeta que es que hay que rogarle a Dios y a una entidad externa a uno ¿sí? porque yo no tengo el poder sino que el poder está afuera fíjale a Dios que le arregle eso fíjale a Dios que le resuelva eso exacto entonces todo el mundo vive enfocado en el afuera y no se enfoca nunca en el adentro y no sabe que el afuera es el resultado de lo que tú tienes adentro entonces si tú no miras para adentro pues no puedes cambiar lo que está afuera si tú quieres cambiar lo que está afuera tienes que cambiar la correspondencia en términos de la ignorancia que tienes o de la sabiduría que tienes y que es lo que jala las experiencias que tú necesitas para encontrar las falsas creencias que te están provocando sufrimiento conflicto enfermedad y escasez eso es lo que tú necesitas encontrar ¿verdad? entonces esta vida es absolutamente maravillosa Gloria esta vida no puede ser más perfecta porque es imposible el escenario en el que nosotros nos movemos es extraordinario una vez estuve en Egipto bueno hice el curso de milagros en algún momento dado y trataron de convencerme de que esta vida era una ilusión y que no tenía ningún sentido y que lo único que funciona es lo permanente me encontré con que eso es una información falsa pero en ese momento en un momento dado fui a a unos desiertos en Egipto el uno se llama el desierto negro el otro se llama el desierto blanco y el otro se llama el desierto de cristal cuando llegué a ese sitio era tan absolutamente hermoso que yo supe que yo no podría haber diseñado algo así porque era absolutamente divina lo mismo me pasó una vez en Myanmar montado en una barca por el lago Inle las barcas en Myanmar tienen unos motores que son como 8 en B y tienen un tubo que sale con una hélice que queda prácticamente en la superficie del agua porque el agua no es muy profundo entonces no pueden dejar que tú no puedes usar un motor Evinrude como aquí en Colombia sino que tienes que tener ese motor y eso bota agua hacia atrás entonces todos los pájaros alrededor quieren irse a bañar con esa agua entonces tú vas en la lancha y de pronto tienes un pájaro volando aquí otro acá otro encima la sensación que tú tienes es no es una sensación divina es una cosa que es indescriptible hay experiencias que son indescriptibles yo he tenido muchas entonces y el paso más complicado es que nosotros seres humanos somos seres humanos para convertirnos en seres de luz o sea el objetivo del universo no es crear un ser humano sino un ser de luz y el ser humano tiene conciencia discontinua y el ser de luz tiene conciencia continua o sea nunca más es interrumpida por la muerte cuando volvemos a ser seres de luz nos vamos a integrar otra vez al absoluto cuando volvemos nunca hemos sido seres de luz bueno cuando seamos seres de luz nos vamos a integrar al absoluto cuando nos convirtamos en seres de luz a través de todo este proceso que estamos hablando todavía no todavía no no todavía no lo vamos a hacer cuando lo logremos o sea nos convertimos en seres de luz pero no llegamos a la absoluta y tenemos que pasarnos 40 mil años que pasamos aprendiendo 40 mil años guiando y enseñando a los que todavía están encarnados nos convertimos como en unas especies de bodhisattvas para los hindúes eso es un bodhisattva es una persona que tiene muchísima información de sabiduría y que se queda encarnado para ayudar a los que bien muy bien nosotros estamos hablando de 7 niveles que son 7 que están regidos también con 7 leyes estamos en lo cierto muy bien nosotros tenemos cuerpo material en este momento sabemos que estamos en tercer nivel de conciencia estamos en este nivel evolutivo en este proceso evolutivo que ya nos habías explicado que cada uno tenía 7 niveles a la vez la vez pasada expliqué antes de que sigas con lo que me vas a decir la vez pasada expliqué que cuando un rayo de sol atraviesa un prisma de cristal Newton encontró que se divide en 7 colores monocromáticos que tienen cierto ángulo ese ángulo es el que le da la forma a las pirámides en Egipto hay pirámides que tienen el ángulo rojo verde amarillo o azul por la angulación tiene una frecuencia vibratoria genera una frecuencia vibratoria y esos 7 colores si tú tomas haz de cuenta como si tú tuvieras una paleta de 7 colores y tú tuvieras una paleta más grande de 7 colores y tú cogieras la paleta chiquita que es un acetato con colores y se lo pusieras al color rojo automáticamente genera 7 tonos de rojo distintos y si se lo pones al naranja igual y al verde igual y al amarillo igual o sea que en realidad en realidad hay 49 niveles de conciencia por los que pasamos nosotros en este planeta 3 1 3 2 3 3 el único el único el nivel predominante es tercer nivel de conciencia y tenemos mucha gente de bajos niveles de tercer nivel de conciencia y muy pocos de altos niveles de tercer de conciencia y vamos caminando la idea del planeta que el planeta también está evolucionando porque es un ser vivo hacia cuarto nivel de conciencia que es donde hablábamos esta semana que la característica del cuarto nivel de conciencia es cuando ya aprendemos a ver el error sin horror y el sufrimiento sin sufrir o sea la característica que tanto que tanto logró usted evolucionar en su vida la pregunta es que tanto está sufriendo porque a mayor sufrimiento menor evolución exacto para pasar de tercero a cuarto nivel de conciencia hay que dar uy eso es un camino largo porque arranca por no ser reactivo o sea por autocontrol emocional y va subiendo y va escalando lo que tú tienes que hacer o sea y la clave es dejar de chismosear dejar de juzgar o sea si tú estás juzgando las experiencias de los demás y estás calificándolas como positivas o negativas o como buenas o como malas y estás juzgando entonces quiere decir que estás ir respetando el libre albedrío que tienen los demás para meter la pata o para tropezarse dos veces con la misma piedra porque resulta que nosotros solo aprendemos en bajos niveles de conciencia a través del sufrimiento que producen nuestras decisiones fundamentadas en falsas creencias en supersticiones en mentiras en estados de no ser en vergüenza en culpa en rabia en miedo en orgullo eso es lo que produce el sufrimiento y todo eso lo que produce cuando tú estás en sufrimiento lo único que quieres es no sufrir porque aquí venimos todo lo único que queremos es ser felices entonces queremos no sufrir y eso es lo que hace que te force la vida a voltear la película la cámara hacia tu interior y cuando volteas la cámara hacia tu interior para averiguar por qué estás sufriendo para que ese sufrimiento no se repita descubres que el sufrimiento está basado en una falsa creencia que te instaló tu papá hace cuando eras niño y que te dijo que no permitas que nadie atropelle tu dignidad y convertiste no se deje nadie y convertiste eso en orgullo y entonces estás convencido de que eso es la manera de actuar correcta y resulta que lo único que vas a tener conflicto con todo el mundo vas a perder amigos vas a perder tu pareja vas a perder clientes y hasta que te va a llevar porque mientras tú no encuentres la comprensión fundamental que cada experiencia de dificultad tiene en tu vida para ti esa experiencia se repite como las olas del mar con consecuencias cada vez más graves esto es una esto es una cosa increíble cada vez más difícil cada vez más difícil hasta que llega el momento en que se chispotea todo y te saturas de sufrimiento y entras en la noche negra del alma y ahí comienza tu proceso de transformador de conciencia y ahí esa es una manera esa la llamo yo el el sufrimiento la evolución en cómodas cuotas mensuales de sufrimiento cuando vos decís el rayo despendejador esa es la otra esa es la otra manera que tú tienes para poder evolucionar que es que te caiga el rayo despendejador que la vida te coge el rayo despendejador viene siempre con un apego o sea cuando tú creas un apego el apego viene en combo con el rayo despendejador entonces entonces te cae tú te te entregas el control de tu vida y y te y esclavizas tu mente por una persona o una droga o el juego o bueno una pasión o lo que sea entonces ¿qué hace el universo? este este mal no está no está evolucionando está trancado vive en una burbuja burguesa y no está haciendo absolutamente nada entonces te llaman por la mañana y te dicen mira la fábrica que tenía se quemó anoche y lo grave es que el seguro estaba vencido o te llaman y te dicen tu hijo el único hijo que tienes se acaba de matar en una moto o te llaman y te dicen ¿sabes qué? tienes una enfermedad terminal te quedan tres meses de vida o te despiertas con tu mujer que te dice sabes que me aburrí de ti y me voy yo ya no te quiero volver a ver nunca más eso es un evento de destino eso es un rayo despendejador eso es lo que hace es que te jalan el tapete debajo de tu vida y al jalarte el tapete de debajo de tu realidad todo colapsa y cuando todo colapsa tú no lo puedes aceptar tú no puedes permitir que la pego esa esa persona que era tan importante para mí y además que daña a mí yo tan perfecto y tan 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 maravilloso cómo me puede dejar a mí si yo soy o sea cómo va a encontrar algo mejor que yo o sea caos completo por todas partes y eso es el rayo despendejador y en la otra manera es el sufrimiento en cómodas cómodas cotas mensuales de sufrimiento que te llevan a la saturación de sufrimiento entonces los seres humanos son tienen conciencia discontinua y los seres de luz tienen conciencia continua y imagínate si en este en este nivel no podemos entender bien la complejidad y la cantidad de probabilidades que existen a nuestro alrededor imagínate con el poder que tiene un ser de luz con una conciencia continua y con la interconexión y la interacción con seres de su mismo nivel para armar una superconciencia o sea lo que en esa realidad puede existir es como si tú le dijeras a una persona del siglo XI mira te presto el teléfono llama Miami que me estás hablando o sea es imposible de entender si y es mal lo puedes ver en la pantalla del teléfono lo que hay allá del otro lado yo yo he observado algo que y lo he manifestado que digo nosotros estamos aquí todavía en tercer nivel evolutivo porque si estamos aquí es porque estamos en terceros y nos estamos viendo independiente que estemos en 3 1 3 2 3 4 3 5 lo que sea estamos en tercero todavía sin embargo hay cierta información que ha llegado ha sido mal interpretada entonces empiezan a decir bueno entonces como yo ya estoy despertando conciencia entonces llegan y le dicen a la gente por ejemplo si te duele no era amor y uno dice joder mítica entonces como hago para que sea amor entonces tratan de consolar a la gente diciéndole por ejemplo se le muere la mamá la muerte no existe si pues porque no era la tuya cierto pero sabes que es exactamente el contrario o sea eso es lo más paradójico que era lo que hablaba de jose exacto o sea si te duele y te destruyes y entras en depresión lo que tenía no era amor sino un apego era verdad porque tú lo comprendes pero la gente lo dice ya tan folclóricamente entonces llegó estamos en tercero no hemos comprendido y le batimos a los demás información de cuarto nivel evolutivo o información que tampoco se ha interpretado bien porque por ejemplo llegan y dicen es muy especial por ejemplo llegan y dicen no es que como yo ya estoy en otro proceso evolutivo entonces por ejemplo a mí no me provoca la sexualidad y cuando la gente dice eso yo le digo uy estás enfermo o sea estás enfermo o tienes un trauma porque eso no es evolución de acuerdo no es que yo renuncié a la sexualidad es porque nos han vendido la idea de que la evolución es para convertirnos en unos santos que avanzamos como con unas túnicas blancas flotando por el cielo así en un estado irradiando luz hacia todas partes y en un estado de 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 empendejamiento total eso no es el cielo y porque aparte de la trampa para no evolucionar ha sido que nos han mostrado una sexualidad por ejemplo pecaminosa cochina horrible cuando la sexualidad hace parte de la evolución entonces la gente dice no es que como yo estoy tan evolucionada es que yo lo he visto en cita en consulta como estoy tan evolucionada mi marido no ha podido entender que es que a mí ya no me provoca la sexualidad yo le digo estás enferma no te gusta tu marido tienes que subir la energía vital o conseguirte un novio porque es que esto no es evolución de hecho los maestros un novio no le sirve necesita conseguir una mancha bueno eso no es evolución empezamos a engañarnos con un montón de cosas lo que tú dices la parte de la evolución no tiene nada que ver con las cosas que nosotros estamos tratando digamos que pienso yo que son taras que estamos creando aquí porque se trajo información de otros niveles y la estamos tratando de meter en este nivel que todavía no aplica porque estos somos nosotros los que tenemos que trascender Gloria en esta realidad hay maestros gurús o mensajeros dedicados a entregar diferentes niveles de información y todos están bien los que están entregando información de tercer nivel de conciencia de perdón y de los clínex los fines de semana y de los talleres de llanto de los talleres que no nos gustan de los que digo que van los talleres en los que yo digo que son los talleres de limpiamocos que se van a a llorar entonces la gente dice estuvimos en un taller tan espectacular nos gastamos 40 cajas de clínex no voy a gastar clínex y se fue a llorar allá o sea se fueron a mover la emoción y no se fueron a hacer la comprensión porque cuando usted no comprende o sea cuando usted comprende o por lo menos no llora sino que se pone feliz de haber vivido lo que le produjo el llanto por el que tiene que llorar Fernando cuando yo yo digo que la comprensión es como esos dulces que le venden que los niños les encanta que cuando tienen contacto con la salida comienzan a estallar entonces yo cuando he comprendido cosas es como si hubieran empezado a estallar cosas y yo digo wow o sea cuando tú comprendes no te dan ganas de llorar entonces la gente se hace a que le toquen la emoción salen felices descargados y a la semana lo único que van es a perdonar en cuarto nivel de conciencia no existe el perdón no porque si tú eres el creador de tu realidad y el co-creador de la realidad colectiva ¿a quién le tienes que pedir perdón? ¿de qué? por eso entonces pero eso no quiere decir que esa información no sea válida para los que están todavía en tercer nivel de conciencia bajo ¿sí? porque se relaja exacto no es que es la única manera que tú puedas limpiar la porquería que llevas en tu alma es perdonando yo te perdono pero no olvido tú me hiciste lo que me hiciste renuncia a vangarme de ti yo yo te perdono pero tú sigues siendo un hijo de la madre tenemos muchos temas álgidos que son complicados de tocar puntualmente hay que expandirlos para que la gente entienda muy bien en este proceso de la ley se nos acabó el tiempo tú tienes hora ahí no sé qué hora son 8 y 6 bueno vamos a hablar otros 6 minutos Fernando en esa información que tú tienes tan maravillosa que yo creo que podemos hacer un programa de pase la vida con Fernando pase la vida con Fernando me encantaría que también nos cuentes porque tú tienes talleres tú tienes un libro un libro no tienes varios libros tienes un taller de oscuridad un viaje a Egipto cuéntanos también de las cosas que tú haces y lo que compartes igual que lo que compartimos nosotros qué es lo que tú en este momento tienes planeado hacer a ver desde hace 7 años estoy haciendo retiros en oscuridad para al principio los hacía para 9 personas pero bajé el número ahora los hago para 6 para poder dedicarle más tiempo a cada uno de los participantes en el retiro ¿cuál es el objetivo de ese retiro? es un proceso intensísimo de autoobservación guiada con una serie de parámetros que yo voy dando para devolver la película de la vida hasta la infancia e ir sanando todos los rencores las rabias las heridas todo lo que yo no puedo ver de mi pasado necesito llegar a agradecerlo y saber que gracias a esos errores cuáles fueron las comprensiones que adquirí literalmente es al oscuro en oscuridad total no entra un solo rayo o sea en la oscuridad vas a encontrar la luz entonces resulta que en ese proceso la glándula pineal en oscuridad genera una sustancia que se llama dimetiltriptamina y la dimetiltriptamina es la la esencia del yagé del lsd de la ayahuasca cuando tú tienes la glándula pineal secreta esa sustancia y es lo que produce los sueños ordinarios cuando la persona tiene mayor nivel de conciencia le bota un poquitico más de DMT entonces la persona tiene sueños lúcidos en los que sabe que está soñando y puede dirigir el sueño a voluntad y al mismo tiempo esa sustancia te permite hacer un viaje astral o te permite hacer una regresión entonces pues ya yo estaba un poquito ya quiero investigar esas otras fronteras de la realidad y eso estoy haciendo hace 7 años he tenido como unas 100 personas o 120 personas hay uno en estos días y en febrero hay otro si comienzo el sábado uno y en noviembre tengo otro y en febrero tengo otro son 15 días son 15 días uno antes del retiro y uno después pero te decía que es lo que sucede tú tienes dimetiltriptamina que te ayuda y que te vuelve lúcida tu mente y te fortalece la capacidad de recordar y al mismo tiempo como tienes no hay luz entonces tú no puedes crear la realidad el holograma no lo puedes crear y eso desocupa el 40% de la capacidad de procesamiento de tu cerebro ¿sí? entonces la conexión que establece con tu mente es extraordinaria por el DMT y tú tienes un proceso extraordinario además de eso a cada una de las personas en el retiro hay 16 meditaciones con sincronización interhemisférica con sonidos binaurales que sincronizan los dos hemisferios y te permiten conectar tu mente con tu corazón y al mismo tienen mismo tienen psicomagia pero no psicomagia de Jodorowsky sino psicomagia alquímica resultado de información de Hermes Trismegistus esa psicomagia alquímica son unas meditaciones especiales que te permiten a ti utilizar la energía que estabas utilizando en mantener un rencor una rabia o un trauma o una fobia limpiarla sacarla y utilizarla en esta vida en este momento en este presente para manifestar algo que tú quieres manifestar afuera de ti o en tu interior ese es el retiro y se divide en tres partes una parte en la que tú tienes que mirar tu pasado hasta agradecerlo luego mirar tu presente hasta valorarlo y luego construir el futuro de lo que quieres hacer en tu vida hasta la muerte ese es el objetivo entonces es como ves tremendamente intenso y al mismo tiempo tiene que ver con todos tus miedos y todas tus cosas esos son los retiros pero ahora el libro que vas a publicar es cuál antes de eso te voy a hablar de Egipto Egipto ha sido mi pasión yo hice el ojo de Ogros hice Aricat hice Hermes Trismegistus los tres el tres veces grande o sea hice como 28 programas de televisión de una hora sobre Egipto he ido 28 veces a Egipto entonces a mí cada vez que voy a Egipto es una maravilla acabo de llegar estuve hace 20 días en Egipto en medio de esta pandemia y de la incertidumbre y de todo y realmente fue un viaje espectacular maravilloso no tuvimos ningún problema estuvimos en todos los templos nos montamos en el mejor barco de Egipto fuimos a meditar a todos los templos sobre el Nilo e hicimos meditación en las tres cámaras de la pirámide de Kedops e hicimos meditación en la pirámide de Saqqara o sea hicimos una enorme cantidad de cosas como las que siempre había hecho entonces a mí me gusta llevar grupos de 30 personas que este es el cupo del barco que alquilo que es el mejor barco de Egipto a mí me gustan los viajes de 7 estrellas todo incluido de tal manera que tú no te preocupas por nada ¿me entiendes? o sea no tienes que estar pensando si me voy a comprar una gaseosa o un perro caliente para ahorrarme 3 dólares yo sé eso yo sé eso porque tenemos una amiga en común que ha viajado mucho contigo bueno ¿de quién se trata? ¿de quién hablas? Betty Padilla ah Betty claro ella ha estado conmigo en la seca en la meca y en la tortoleca entonces entonces resulta que en mayo del año entrante en mayo del 2022 voy a hacer un nuevo viaje porque cuando ya me di cuenta que todos los procesos de incertidumbre que uno tenía con el montarse en un avión y llegar a un aeropuerto y llegar a un hotel y entonces tener que estar enmascarado etcétera etcétera en realidad todo el grupo tenía un PCR negativo entonces no había necesidad de ponernos máscaras y cuando estábamos en los hoteles los que tenían las máscaras eran los los meseros y toda la la personal de servicio entonces tú te olvidas de que de que estás constreñido por por el miedo y por la incertidumbre y por la pandemia eso es algo extraordinario y es una experiencia que realmente igual que el retiro cambia la vida de las personas ahora pasemos a un poco más presente estoy renovando mi página en mi página web o sea no renovándola haciendo una nueva ¿sí? porque la necesito porque es decir esa página la construyeron hace o la construí hace 18 años entonces eso 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 tiene un motor de un cilindro y ahora hay páginas web con motores de seis cilindros entonces hay que hay que cambiar la página web entonces estoy metido en el camello de cambiar la página web y y para cambiar la página web yo voy a estoy primero he averiguado qué es lo que lo que la gente quiere encontrar en esa página y me he encontrado con esa investigación que hice que la mayoría de los problemas que tienen las personas son consigo mismo no con no con afuera sino con ellos mismos consigo mismos entonces pues voy a voy a comenzar a responder todas esas inquietudes de las personas que dejaron sus miedos y lo que quieren saber en en mis publicaciones de Instagram o de Facebook o de Twitter y voy a hacer el lanzamiento del libro y para hacer el lanzamiento del libro voy a regalar información voy a regalar videos voy a regalar información de todo lo que he investigado para que tú tienes mucha información en internet lo de las siete profecías mayas espectacular todo lo que hay de las leyes universales correcto y luego la página web la necesito porque voy a lanzar un libro un libro que espero que todos los que nos están viendo lo compren pero no porque yo me quiera ganar el dinero del libro sino porque yo quiero que ustedes cambien su vida leyendo ese libro o sea que el libro se llama el avance un salto cuántico para dejar de sufrir lo escribí simultáneamente en inglés y en español o sea que lo voy a lanzar en España y en Colombia y en Hispanoamérica mejor dicho y lo voy a lanzar también en Estados Unidos en Estados Unidos se llama The Breakthrough A Quantum Leap To Stop Suffering entonces lo tengo listo y obviamente qué es el libro es un resumen de lo que he investigado encontrado y verificado en 30 años de mi vida desde la ciencia y la espiritualidad sobre cómo funciona la realidad y resulta que la gente que no sabe cómo funciona la realidad es imposible que sea feliz porque es como si estuviera jugando fútbol y resulta que el partido es de básquet no no puedes no te va a ir bien porque siempre está apuntando donde no es exacto y está buscando las relaciones donde no está exacto y cambiar lo que no hay que cambiar entonces en ese libro estoy tocando una cantidad de temas que que yo estoy seguro que van a ayudar a mucha gente y y que van a responderle preguntas de las que me dejaron en en la página web a muchos y que ahí hablo de las siete leyes universales de los siete niveles de conciencia planteo una hipótesis atrevida sobre cómo se ordena la realidad desde desde el punto de vista probabilístico y desde el punto de vista o sea traigo información de Platón y la pongo la actualizo a este momento histórico en el que nosotros estamos viviendo por supuesto que me van a atacar muchísimo y van a decir que estoy completamente loco y eso me parece maravilloso muy bien Fernando Fernando vamos a organizar le voy a proponer a Carolina que hagamos una cajita de preguntas para que nos dejen muchas preguntas y también para que organicemos un like que sea solamente de responder preguntas ¿te parece? me parece y acordamos la fecha correcto me parece que los que quieran que les respondamos pues que te dejen preguntas a ti que me dejen preguntas a mí sí que nos las dejen correcto y cuando y nos pondremos de acuerdo cuando yo había pensado más que la gente hiciera las preguntas antes a que las hiciera en vivo si quieren las hacemos en vivo pues a mí me parece que hagámoslas en vivo en vivo es más emocionante perfecto entonces a mí también me parece maravilloso que nos dejen preguntas a mí me sirven para mi página web sin embargo mejor en vivo hagámoslas en vivo exacto entonces organizemos un like perfecto y la pregunta que salga y tú decides o yo decido qué pregunta vamos a responder tú y yo muy bien bueno entonces fernando muchas gracias yo los quiero invitar que en el mes de octubre 23 de octubre tenemos un taller con gonzalo gallo en la ciudad de medellín en el 10 hotel vamos a hablar de las herramientas para trabajar el duelo cómo abrazar el duelo y liberarnos del sufrimiento ese mismo taller lo vamos a hacer en bogotá el 23 de noviembre y el 26 de noviembre en medellín vamos a hacer un super encuentro con gonzalo que se llama navidad con ángeles esta navidad la vamos a ir con los ángeles fernando vamos a hacer una navidad muy linda para conectarnos con ese amor como tú dices me encantó lo que dijiste los monitores con los monitores del colegio que nos están aquí apoyando y acompañando en este proceso me le mandas un abrazo grande a gonzalo él estuvo conmigo en vietnam en cambodia y nos divertimos porque él no para no para de hacer chistes no para de contar chistes es impresionante Fernando yo he amanecido con gonzalo en talleres contando chistes porque a mí también me gusta el chiste me encanta el chiste entonces Gonzalo pues qué bueno en los movimientos en bus de una ciudad de Hanoi a otro lado lo único que hacíamos era reírnos y reírnos y reírnos con los chistes de Gonzalo es un personaje extraordinario lo quiero mucho sí Fernando muchas gracias por tu tiempo por la información por todo lo que has investigado porque eso es generosidad trabajar en nosotros y compartir lo que ya hemos aprendido de verdad que muchas gracias te amo mucho ya les había contado que todavía no lo conozco en persona sin embargo espero irte a visitar muy pronto muy bien esa arcoba que es tu casa muchas gracias que Dios te bendiga y gracias chao pues